Muy buenas tuberos y tuberasos, traigo Katawasoujo o Katawasoujo, creo que lo he dicho bien la primera vez Y bueno, es un juego estilo de novela también Y bueno, vamos a verlo ahora un poco de que va y todo eso Ahora os cuento todo Una suave brisa hace que las ramas desnudas en lo alto repiquen como si fuesen campanillas de viento de madera Este es un retiro popular para las parejas durante el verano Los árboles de hoja caduca proveen un hermoso tosel verde lejos de la vista de maestros y compañeros de clase Pero ahora a finales de invierno se siente como si estuviera de pie bajo una pila de astillas Soplo dentro de mis manos ahuecadas Y las froto con fuerza para evitar que se entumezcan en este frío Da igual, lo intento hacer gente Gisao Pues cuanto tiempo se supone que esté esperando aquí Estoy seguro de que la nota decía 4pm Ah si, la nota deslizada entre la página de mi libro de matemáticas mientras no miraba En cuanto a clichés, soy más fan de la carta en el casillero Pero por lo menos esta manera muestra un poco de iniciativa Mientras reflexiono el significado de la nota La nevada se espesa gradualmente Los copos de nieve silenciosamente cayendo desde el cielo pintado de blanco Son la única señal del pasar del tiempo en este mundo paralizado Su lento descenso en el bosque, congelado, hace parecer que el tiempo se ha ralentizado Hasta casi detenerse El crujido de la nieve seca bajo los pies me da un sobresalto Interrumpiendo la tranquilidad Alguien se me acerca por detrás ¿Hola? Gisao ¿Viniste? Una titubeante y apenas audible pregunta Sin embargo, reconozco al instante a la dueña de esa delicada voz Siento que mi corazón deja de latir Es una voz que he escuchado cientos de veces Pero nunca como algo más que un curioso escuchando una conversación ajena Volteo para darle la cara a esta voz La voz de mis sueños y mi corazón comienza a correr ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahí va el nombre Ahí va con el nombre ¿Higuanaco? Recibí una nota diciéndome que esperaría, que esperará aquí ¿Era tuya? Maldita sea, me pasé toda la tarde tratando de pensar en una buena línea Y eso fue el resultado Patético Ah, sí, le pedí a una amiga que te diera esta nota Estoy tan contenta de que la hayas recibido Una tímida y alegre sonrisa que me pone tan tenso Que no podría mover un músculo aunque lo intentara ¡Oh! ¡Qué bonito! Pues está... Vale ¿Qué está pasando, gente? Mi corazón está golpeándome el pecho En plan... ¡Ah! ¡Ah! Como si tratase de reventármelo Para salir y reclamar a esta chica como suya Espero que no le pase nada, que acabamos de comenzar, hombre Así que... ¡Ah! Aquí estamos, en el frío Solo falta decir ¡Mmm! Tío, te calientas Una vez más, el viento agita las ramas El ruido... ¡Cacofónico! Es música para mis sonidos ¡Cacofónico! Suena a... A sonido de caca en plan de... Vale, mejor me callo, gente Y Guanaco se estremece muy suavemente ante la ráfaga de viento ¡Fa! 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 A medida que pasa, se reincorpora Como si la apoyara a una nueva confianza Su mirada se encuentra con la mía Mientras perezosamente enrolla su largo y oscuro cabello alrededor de su dedo Al mismo tiempo El latido ansioso de mi corazón se hace más fuerte ¿Habéis visto, gente? ¡Sí! ¡Leer! ¡Qué bien! Mi garganta se aprieta Dudo poder siquiera forzar una palabra Aunque si lo intentara... ¡Ya ves! Quería saber... ¿Qué está pasando, gente? Espera, espera Si saldrías conmigo Me quedo de pie inmóvil Con excepción del fuerte latido de mi corazón Quiero decir algo como respuesta Pero mis cuerdas vocales se sienten como si hubieran... Sido estiradas más allá del punto de ruptura ¿Hisao? Trató de masajear mi garganta Pero esto solo envía espinas del dolor cegador a lo largo de mis brazos ¿Hisao? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo entero se congela Exceptuando mis ojos Que se disparan abiertos en terror ¿Qué está pasando? No creo que me muera ¡Hisao! El latido en mi pecho repentivamente se detiene Y mis rodillas se debilitan El mundo a mi alrededor El doser de ramas desnudas El pálido cielo de invierno Iguanaco corriendo hacia mí Todo esto se desvanece en la oscuridad Lo último que recuerdo antes de caer Son los sonidos de Iguanaco gritando Pidiendo ayuda y el traqueteo Incesante de las ramas en lo alto Ah, o sea que he muerto el capa Vale, os explico un poco de qué va el juego Me van a meter en una escuela especializada Para gente que le ha pasado cosas Este juego creo que era un poco de mayor Tiene escenas de mayor de edades y tal Es un juego que personalmente he visto La sinopsis y me encanta ¿Vale? Se llama Katawa Soujo Y bueno Espero que os guste Este primer episodio Tanto como me está gustando a mí Porque está empezando bien Parece que estamos en un hospital Hemos sufrido una especie de paro cardíaco Una cosa extraña ¿No? Un accidente ¿O no? ¿Qué accidente? ¿No? Es como decir Eh... Yo que sé Vamos a poner un nombre Por ejemplo Carlota ¿Quieres salir conmigo? Y se me para En plan Oh Dios Y me empiezo a En plan ¿Qué ha pasado? Estoy en un hospital Y me han mentido jeringuillas Por los pezones Pues no Es cosas así por estilo Y diréis Oye fontanero ¿Por qué empiezas a hablar Muy rápido Y muy seguido Sin apenas Yo que sé Tener sentido Alguna frase De lo que Dices Y yo diré Pues bueno Mientras estáis viendo Este fantástico Yo que sé Opening digamos ¿No? Porque No sé La entradilla De este gran juego ¿No? Pues empieza a delirar Un poco de mis locuras Yo os cuento Os cuento Sí Os he encontrado Jaja Os veo desde mi casa Bueno Mejor me callo Y nos concentramos Ahora mismo En En esto Han sido ya cuatro meses Desde mi ataque al corazón ¿Lo veis gente? Es un ataque al corazón A ver gente Pequeño inciso Espérate Quiero Vale, vale Vale gente Pequeño inciso Que se me ha Ha pasado algo muy extraño Y vosotros no lo habéis visto Pero bueno No da igual No voy a releer esto Esto lo voy a releer Vale gente En todo ese tiempo Es probable que pueda contar Con una mano Las veces que he salido De este cuarto del hospital Sin supervisión Cuatro meses En un tiempo bastante largo Cuando te dejan solo Con tus pensamientos Así que he tenido mucho tiempo Para aceptar mi situación Arritmia Una palabra inisual Una extranjera Y alienígena Una con la que no quieres estar En la misma habitación Una condición rara Provoca que el corazón Actúe de forma errática Y ocasionalmente Lata demasiado rápido Puede ser fatal Aparentemente La he tenido por un largo tiempo Y creo que fue un milagro Que haya podido continuar Por tanto tiempo Sin que sucediera nada ¿Es eso realmente un milagro? Creo que se suponía Que me haría sentir mejor Con más apreciación Por mi vida En realidad No hizo nada Para levantarme el ánimo A mis padres Creo Les afectaron más Las noticias que a mí Ellos prácticamente Tuvieron dos hemorragias Cada uno Yo ya había tenido Un día entero Para digerirlo todo Para ellos Todo fue nuevo Estaban incluso Preparados Para vender la casa Para poder pagar Por un cura Por supuesto No hay cura Por el tardio descubrimiento De esta condición He tenido He tenido Que quedarme en el hospital Para recuperarme De los tratamientos Cuando recién fui admitido Se sentía como si Fuese extrañado Por alrededor de una semana Mi habitación En la sala del hospital Se encontraba llena de flores De globos Y cartas Pero las visitas Pronto se redujeron Y todos los regalos De recuperate pronto Comenzaron a disminuir Hasta no quedar nada Poco después Me di cuenta De que la única razón Por la que recibí Tantas cartas Y flores Fue porque Enviarme su simpatía Se había convertido En un proyecto de clase Quizás a algunos Les preocupaba Genuinamente Pero lo dudo Incluso al principio Apenas tenía visitas Para el final del mes Solo mis padres Venían a verme De forma regular Y Guanaco Fue la última En dejar de venir Después de 6 semanas Nunca volví a verla Nunca tuvimos mucho De que hablar Cuando me visitaba De cualquier manera Nunca más Volvimos a tocar El tema que había Entre nosotros Aquel nevado día De invierno El hospital No es realmente Un lugar donde Me gustaría vivir Los doctores Y enfermeras Se sienten tan Impersonales Y faltos de rostro Creo Se debe A que Se encuentran apresurados Y tienen otro millón De pacientes Esperándolos Pero me hace sentir Incómodo Durante el primer mes Más o menos Le preguntaba Al jefe de cardiología Cada vez que lo veía Por una estimación Grosso modo De cuánto podría Dejar este lugar Él nunca respondía Algo de manera directa En cambio En cambio Me decía Que esperara Y viera Si el tratamiento Y cirugías Habían funcionado Así que Sin tener nada que hacer Observaba la cicatriz Que aquellas cirugías Habían dejado en mi pecho Cambiar lentamente Su apariencia A través del tiempo Pensando en ello Como una especie De presagio Aún le pregunta Al jefe de cardiología Sobre cuándo Podré irme Pero mis expectativas Son ahora tan bajas Que ya no me decepciono Cuando él no contesta El modo en que Vale la respuesta Muestra Que hay por lo menos Un poco de esperanza En algún momento Dejé de ver Dejé de ver La televisión No sé por qué Solo lo hice Tal vez era el típico El tipo equivocado De escapismo Para mi situación En lugar de eso Empecé a leer Había una pequeña biblioteca En el hospital Aunque era más Como un almacén para libros Comencé a leer Todo lo que había ahí Una pila pequeña a la vez Después de consumirla Regresaba por más Descubrí Que me gustaba la lectura Incluso pienso Que me volví un poco adicto Empecé a sentirme desnudo Sin un libro en las manos Pero me encantaban las historias Eso fue lo que era mi vida Se volvió cada vez más Difícil distinguir Un día del otro Difiriendo Únicamente en el libro Que leía Y el clima afuera Se sentía como si el tiempo Se desdibujara En algún tipo de masa Gelatinosa En la que me encontraba Atrapado En lugar de moviéndome Dentro de ella Una semana Podría ir y venir Sin que yo me diera cuenta Realmente Algunas veces Me detenía Al darme cuenta De que no sabía Que día de la semana era Pero otras veces Todo lo que me rodeaba Colapsaba dolorosamente Hacia mi consciencia A través de la barrera De indiferencia Que había Erguido Para mí Las páginas de mi libro Me ahogo Comenzaban a cobrar filo Y a arder La pesadez de mi pecho Se hacía tan difícil De soportar Que debía dejar El libro de lado Y solo recostarme Por un rato Mirando el techo Como si fuera a llorar Pero eso pasaba En raras ocasiones Y no podía Siquiera llorar Hoy el doctor Entra Y me da Una gran sonrisa Parece entusiasmado Pero no mucho Es como si tuviera Si estuviera esforzándose Por verse feliz Por mí Mis padres están aquí Han sido algunos días Desde que los vi Por última vez Incluso los dos Parecen estar vestidos Para la ocasión ¿Acaso se supone Que esto es alguna clase De evento especial? No es una fiesta Hay un ritual Que el jefe De cardiología tiene Se toma su tiempo Ordenando sus papeles Luego los pone a un lado Como si quisiera Enfatizar La inutilidad De lo que acaba de hacer Entonces Casualmente se sienta A la orilla de la cama A mi lado Me ve a los ojos Por un momento Hola Gisao ¿Cómo estás hoy? No le respondo Pero le devuelvo Una pequeña sonrisa Creo que puedes irte a casa Tu corazón es más fuerte ahora Y con un poco de precauciones Deberías estar bien Ya tenemos todos Tus medicamentos en orden Le daré la receta A tu padre El doctor Le da una hoja de papel A mi papá Cuya expresión Se convierte en piedra Mientras la lee rápidamente Son tantos La tomo de su mano Y la echo un vistazo Sintiéndome Entumido ¿Cómo se supone Que deba reaccionar a esto? ¿Cómo se supone Que deba reaccionar a esto? Y a Blanco ¿Lol? La absurdamente Larga lista De medicamentos Mirándome de vuelta Desde el papel Parece insuperable Todos ellos Entremezclándose En un mar de letras Madre mía 100 miligramos No sé qué Madre mía Está fuertísimo Al niño Esto es una locura Efectos secundarios Efectos adversos Contraindicaciones Y dosis Se encuentran listadas Línea tras línea Con fría precisión Intento leerlas Pero es tan inútil No puedo entender Nada de esto Solo intentarlo Me hace sentir más enfermo Todo esto Por el resto de mi vida Todos los días Me temo que esto Es lo mejor Que podemos hacer En este momento Sin embargo Nuestros medicamentos Siempre están siendo desarrollados Así que no me sorprendería Ver esa lista Disminuir a través de los años Años ¿Qué clase de aliento es eso? Me hubiese sentido mejor Si él no hubiera dicho Nada en absoluto Además He charrado con tus padres Y creemos que sería lo mejor Si no regresaras A tu antigua escuela ¿Qué? Por favor Tranquilízate Gisao Escucha lo que el doctor Tiene que decir Tranquilizarme La forma en Que lo dice Me da a entender Que sabía por completo Que no me agradaría ¿Seré acaso Educado en casa? Lo que sea Por mi preocupación No muestra Es ignorado Todos entendemos Que tu dedicación Es primordial Sin embargo No pienso que sea prudente Que te encuentres Sin supervisión Al menos no Hasta que nos aseguremos De que tu medicamento Es adecuado Así que He hablado con tus padres Acerca de una transferencia En una escuela Llamada Academia Yamaku Que se especializa En el trato De estudiantes discapacitados ¿Discapacitado? ¿Qué? ¿Acaso soy? Tiene personal de enfermería A las 24 horas Y está A solo unos minutos De un hospital general De gran prestigio La mayoría de los estudiantes Viven en el campus Piénsalo como un tipo De internado Está diseñado Para dar a los estudiantes Un cierto grado De independencia Mientras se mantiene Ayuda cercana ¿Independencia? En una escuela Para muchachos discapacitados No trate de ocultar Ese hecho Si fuese realmente libre No habría personal de enfermería A las 24 horas Y usted no haría Del hospital cercano Un gancho de venta Por supuesto Eso es solo Si tú quieres ir Pero Tu madre y yo No somos capaces De educarte en casa Fuimos allá Y vimos el lugar Hace un par de semanas Pienso que te gustaría Parece que En verdad No tengo opción Comparado con otros Problemas cardíacos Gente con tu condición Tiende a vivir Vidas largas Necesitarás un trabajo Algún día Y esta es una buena oportunidad Para continuar Con tu educación Es hablar gente Esto no es una oportunidad No la llame una oportunidad No la llame una maldita oportunidad Bueno Deberías estar entusiasmado Por la oportunidad De volver a la escuela Recuerdo que querías Volver a ella Y si bien no es la misma Una escuela especial Eso es Un insulto Eso es lo que quiero decir Es un paso atrás No es lo que piensas Todos los estudiantes ahí Son bastante activos En su propio modo Está dirigida a estudiantes Que todavía pueden moverse Y aprender Pero eso no necesitan Un poco de ayuda De alguna forma u otra Tu padre Está en lo correcto Y muchos de los graduados De esa escuela Han llegado a hacer Cosas asombrosas Una persona no tiene Que ser frenada Por su discapacidad Uno de mis colegas En otro hospital Es un graduado No me importa Una persona no tiene que ser Frenada por su discapacidad Eso es lo que Una discapacidad es Realmente Odio que algo tan importante Haya sido dedicado Decidido por mi Pero que puedo hacer al respecto Una vida normal Ahora es imposible Es gracioso Siempre había pensado Que mi vida era un poco aburrida Pero ahora La extraño Quiero protestar Quiero culpar De esta falta de reacción Al estado de shock O fatiga Podría Fácilmente gritar Algo En este momento Algo sobre Que puedo regresar A la escuela En cualquier caso Pero no No digo nada El hecho es que Ahora sé que es inútil Veo alrededor De la habitación Sintiéndome muy cansado De todo esto El hospital Los doctores Mi condición Todo No veo nada Que me pueda hacer Sentir diferente En realidad No hay ninguna opción Esto lo sé Pero el pensar Que iré a una escuela Para discapacitados ¿Y cómo se supone Que son esas? Por más que trate De verle el lado positivo Es muy difícil Pero permíteme Intentar Un borrón Y cuenta nueva No es algo malo Es Eso Eso es En todo lo que puedo pensar Para salir de esto Al menos todavía tengo algo Incluso si es Una escuela especial Es algo Es un nuevo inicio Y mi vida No ha terminado Sería un error Simplemente resignarme A pensar eso Por lo menos Trataré de ver Cómo será mi nueva vida No me deje No que Que el acento O sea que El tono que pongo Mola O sea es como Todo triste Es como Pues mira Nosotros somos Ese Creo que somos Hisao Acto 1 Expansi life Expansi Eh Vida expansiva Puede ser Esperanza de vida Bueno Igual es lo mismo Gracias Acto 1 Por desvelar La traducción Ahora Vale El portón Se veía Demasiado pomposo Para lo que era Si es que la música Me ha motivado Vale gente Lo siento mucho El portón De hecho Los portones en general Parecen tener una Esa característica Pero Más Este en especial Ladrillos rojos Hierro forjado Negro Y yeso gris Ensamblado En un todo Que no se sentía Acogedor en lo más mínimo Me preguntaba Si se veía como un portón De escuela Debería verse Pero realmente No pude decidir Probablemente no Por supuesto No quería quedarme ahí Pensando sobre el portón Por demasiado tiempo Entonces entré Por este Con un ritmo Enérgico Enérgico Me pica el ojo Que se sintió Sorprendentemente bien Ah Avanzar Se siente bien Así que Camino hacia el edificio Principal De la Academia Yamaku Con este paso rápido Me encuentro solo Ya que mis padres Están llevando mis cosas A los dormitorios Y supone que hay alguien Esperándome Los jardines son increíblemente Exuberantes Lleno de verde No se siente como el tipo El tipo de campus Que una escuela tendría Es más como un parque Con un camino limpio Pasando por los árboles Y el olor de acésped Recién podado Y todas las demás cosas Como en los parques Palabras como limpio Higiénico Aparecen en mi mente Me hacen temblar Me las quito de encima Mantente con mente abierta ahora Es tu nueva vida Tienes que tomártelo Tal y como venga Eso es lo que me digo A mi mismo Algunos edificios grandes Se asoman sobre las copas frondosas De los árboles demasiado grandes Y demasiado numerosos Para solo una escuela Todo parece fuera del hogar Es diferente de lo que pensé Que sabían Que sabían de ellas Es un valle misterioso Aunque me hayan dicho Que esta es mi nueva escuela En el fondo No se siente como tal Me pregunto si el sentimiento es real O causado por mis expectativas De una escuela para discapacitados Hablando de eso No veo a nadie más aquí Es un poco desconcertante Me hace desear que hubiera alguien más aquí Para poder anclarme En algo tangible En lugar de tener esta sensación De haber entrado En otra dimensión Los árboles susurran con el viento Y los tonos verdes Destellando a mi alrededor Capturan mi atención Me hace pensar Sobre hospitales otra vez El como dicen Que las salas de operaciones Están pintadas de verde Porque el verde Es un color tranquilizador Entonces ¿Por qué es que me siento tan ansioso A pesar de toda esta vegetación? Mmm Solo después de estar delante Del presuntuoso edificio principal Me sorprendo a mi mismo Al darme cuenta Del por qué del portón me molestaba Era la última oportunidad Que tenía de volver atrás Aunque no tuviera una vida A la cual regresar Pero aún así Después de entrar No había ninguna manera En absoluto De volver atrás Sintiéndome nervioso Con este pensamiento en la mente Abro la puerta de entrada Un hombre alto Con mala postura Me ve al entrar Somos las únicas personas En el vestíbulo Así que Es simplemente lógico Usted debe de ser Ninaniki Nakai Así que es usted Excelente Soy su maestro de cabecera Y de ciencia Mi nombre es Mutou Mu Mutou 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 Que nombre tan extraño Hombre alto Si te va Mutou No te va más hombre alto Ahora sí Ohio Bienvenido Intercambiamos un apretón de manos Que no es ni firme Ni torpe Y mira su reloj Ups Llega tarde El jefe de enfermedad Pedió que fueras con él Para una breve visita de chequeo Pero ya no hay tiempo para eso Ah Llega tarde Oh Debería ir más tarde Si En la tarde puede que esté bien Deberíamos irnos Y presentarte al resto de la clase Ya están esperándote Esperándome En verdad no me gusta Ser el centro de atención Pero supongo que Es inevitable En una situación como esta De alguna manera No saber que es Lo que Me espera Me hace sentir Muy nervioso Pensando en esto Casi dejo de pasar Lo que el maestro Está diciendo ¿Quieres presentarme Tú misma a la clase? Eh ¿Nos presentamos gente? Mira Voy a hacer como si Esta persona fuera yo ¿Vale? Seguro Por supuesto Me voy a presentar Si claro Quiero decir No es eso normal Por supuesto Pero no a todos Les agrada ser el centro de atención Probablemente soy una de esas personas Pero creo que yo debería ser Quien dé Quien da la primera impresión de sí mismo Es que eso es verdad Cierto Pero no es ningún problema Entonces vamos ¡Olé! Mi corazón late con fuerza Dentro de mi pecho Y me mantiene pensando Sobre mi condición Mientras subo por las escaleras Junto al maestro Ahora es cuando me da Otro ataque al corazón Verás La tercera puerta del corredor El tercer piso Está marcada como el salón De la clase 3-3 Mutou Abre la puerta y entra Mutou Es que tienes un nombre también Hijo mío Mutou Buenos días a todos Disculpenme Por llegar tarde otra vez Dudo Por una fracción de segundo En la puerta Congelándome justo En ese lugar ¡Ah! ¡Contrólate! Este es un gran paso No sé Pero no tiene sentido Preocuparse tanto por ello Al menos No tan pronto ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Oh! 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 ¡Mola, mola! Sigo el maestro Hacia dentro del salón Y veo alrededor Parcialmente Para no tener que encontrarme Con las miradas curiosas De mis nuevos compañeros de clase Es bastante espacioso El techo es inusualmente alto Y hay mucho espacio De sobra alrededor Y entre cada escritorio Una pared entera Ocupada por pizarrones Además de ventanas altas Y anticuadas Únicamente Lo hacen parecer más grande Los bancos De los estudiantes Son solo escritorios Estándar De manera De madera Con un cajón debajo Para los libros Y sillas de madera Con armazón de metal Simple y eficiente No estamos en Una tienda de muebles Por favor Me tengo enfrente Del salón de clase Y volteo a ver Los demás estudiantes Todos parecen normales Como estudiantes En cualquier otra escuela Pero entonces ¿Por qué estarían aquí? Probablemente son como yo Y hay algo Mal en ellos Solo que No se Evidencia Inmediatamente Entonces Me doy cuenta De que A una de las chicas Parece faltarle El pulgar De la mano derecha Es un poco Discordante ¿A quién le falta? A esta mujer Me imagino ¿No? Sí Me imagino que sí A pesar de la tendencia Natural De escuchar Cuando alguien Habla de ti Dejo de oír Al maestro A medio discurso Mientras me presento A la clase Esta no tiene mano No No tiene mano Y tiene unos pies Madre mía Pobrecita Noto un estudio De cabello oscuro Y veo que alguien Me mira Una chica con cabello Verdadmente largo Y lacio Que llama mucho la atención Cuando ve que la miro Se cubre la cara Con las manos Como si eso lo hiciera Invisible ¿Quién será? Hay un chico Con un bastón Apoyándose contra los casilleros En la parte trasera Del salón Eh Es raro ver a alguien Tan joven Con un bastón Es que quiero Quiero voltear Pero no puedo Otra chica parece estar Haciendo algunos movimientos Extraños con las manos ¿Lenguaje de señas? Ella mira por encima De la montura De sus anteojos Y luego regresa A lo que fuera Que estaba haciendo Es bastante linda También lo de También lo es La chica con apariencia Alegre de cabello rosado Que se sienta a su lado O sea esta me imagino Es muy difícil Pasarla por Anton No sé cómo es Que no la noté Desde el momento En que entré Por favor Denle la bienvenida A nuestro más nuevo Compañero de clase Aplaude Y también lo hacen Lo hacen todos los demás Excepto una chica En la primera fila Que solo tiene una mano Ahí está Me arruinzo un poco Pero lo oculto Con una reverencia De agradecimiento Por este aplauso Que no merecía Un silencio colectivo Me dice que debería Abrir la boca ahora Bueno Soy Hisao Nakai Y después de eso Mis pasatiempos Son la aventura Y el fútbol Espero llevarme bien Con todos Aunque sea un estudiante nuevo Y después Estoy siendo tan aborado Esto es exactamente Como cualquier otra presentación Debería decir algo más Algo más emocionante Termino sin decir nada Y el maestro Continúa aparte de ahí Sin embargo Todo el mundo parece Estar satisfecho Incluso con lo poco que dije Algunas chicas Se susurran entre sí Lanzando miradas Hacia mí Podría haber sido peor Escucha al maestro Mientras siga hablando Sobre llevarse bien A la vez que paso La mirada por el salón de clase Todos parecen Escucharla atentamente Y cuando acaba Aplaudan de nuevo Se siente como algo Extraño de hacer La chica en la primera fila Aplode esta vez Con su única mano Contra la otra muñeca Que termina En un muñón vendado Me hace sentir un poco mal Haremos algo de trabajo En grupo este día Así que eso te hará Una oportunidad De hablar con todos ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Por mí está bien Eso es bueno Puedes trabajar con Hakamichi Es la representante De grupo Hakamichi ¿Qué es? ¿Hacker esta mujer o cómo? Ella puede explicarte Cualquier cosa Con la que puedas Tener problemas ¿Y quién mejor para hacerlo, no? ¿Hacer el qué? Jeje ¿Cómo podría saberlo? El maestro reparte la tarea de hoy Y anuncia que trabajaremos En grupo de tres Me llega de golpe Que no sé quién es Hakamichi Lento El maestro parece captar Mi expresión de impotencia Oh, cierto Hakamichi está justo ahí Shizune Hakamichi Oh Al llamar su nombre La linda chica De apariencia Efervescente Con brillante pelo Rosado y ojos dorados Me hace un gesto Con su mano Tomas Asiento junto a ella Al lado de la ventana Hola, supongo que tú eres Hakamichi ¿No? Es un gusto conocerte Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? ¿Qué? Su risa me toma por sorpresa También es un gusto conocerte Pero Yo no soy Hakamichi Soy Misha Ella es Hakamichi Chin-chan ¿Qué está pasando? Ah, vale Riendo Misha Apunta a la chica de su lado A quien vi usando Lenguaje de señas antes Parece que Ha estado mirándome Todo este tiempo Ella Siente con la cabeza Una vez Con indiferencia Para mostrar que reconoce Mi presencia Pero solo apenas Ella tiene cabello corto Pero cuidadosamente cepillado Un par de anteojos En forma de óvalos Se balancean en la punta De una delicada nariz Y ojos Y ojos azul Oscuro Que parecen alternar Cada pocos segundos Entre una mirada analítica Y algo apureda Esta es moda Gusto en conocerte De inmediato De inmediato Voltea a ver Misha Quien sonríe Y hace un gesto rápido Con las manos Hamachi Asciende Y hace algunos Gestos propios Empezar a preguntar Si el maestro Estaba jugando conmigo Diciendo algo Como podrás hablar con la gente Y quién mejor Pergilcan las cosas Vale Creo que a lo mejor Es muda Y sorda ¿No? Puedo ver que estás Un poco confundido ¿Cierto? Cierto Pero entiendo Por qué pensarías Que yo soy Si-chan Si-chan Es sorda Así que soy yo Quien traduce las cosas De un lado a otro Para ella Ah bueno si es sorda Soy como una intérprete Ella dice que Es un gusto Conocerte también Eres el nuevo estudiante No bueno Si-chan Claro que lo es Si no lo fuera Habría estado ahí parado Sin ninguna razón ¿Cierto? Cierto Se ve como una persona Muy interesante ¿No es así? Sabemos que iba a ver Un nuevo estudiante Pero no sabemos Que estarías aquí Este día Tan pronto Hichan ¿Verdad? Hichan Si Te queda ¿No? Lo dije en voz alta Es Es un tanto Sorprendente Nunca me ha gustado Este apodo En verdad No veo como Si queda Eres justo como Te imaginé Si te ves justo Como un Hichan ¿Pero qué? Me pregunto ¿Por qué es Que todos Parecen pensar así? Hakamichi Golpetea sus dedos Sobre el escritorio Para llamar la atención De Misa Ambas gesticulan De un lado a otro Entre ellas Con emoción Sus manos Demasiadas rápidas Para poderla seguir Misa Luce un poco abrumada Jaja Perdón por eso Si San quiere que sepas Que ella es la representante del grupo Así que si hay algo Que necesites saber Puedes sentirte con la libertad De preguntarle ¿Te ha gustado la escuela hasta ahora? Podemos gustarle un poco De los salvadores Si no has tenido tiempo Para andar por ahí Y familiar Con el lugar Misa Tropieza Un poco Con la palabra complicada Haciéndola Sobresalir En su traducción De otro modo Fluida Vale Gracias Eso es muy amable De su parte Seguro prácticamente Vine directo a clase hoy Jajajajaja Eso no está bien Siempre deberías Tratar de aprender Lo que más Puedas Acerca del lugar A donde vas Antes de ir allá No solo es No solo con la escuela Siempre Incluso si es un viaje A la tienda ¿En serio? Si Chan Jajajaja Aprender acerca De donde vas Creo que no me molesté En hacerlo Simplemente no me importaba Lo suficientemente Lo suficiente Como para hacer eso No esperaba esto Con ansias Aunque yo mismo Me comprometí A ir con la corriente Sin muchas ganas Pero en fin No digo nada Y Misa dice Algo en señas Que termina con ella Encogiéndose de hombros ¿Qué fue eso? Parece que era sobre mí Siento que quiero Desplobarme sobre el asiento Ambas sonríen Pero ese encogimiento De hombros Me golpeó De forma inesperadamente profunda Te ves triste ¿Estás bien? Por favor No lo tomes a mal Odio cuando las personas Tienen miedo De hacer preguntas Así es como la gente aprende Preguntando Pedir ayuda Es perfectamente normal Tanto como necesitar ayuda Deja de verte Deja de verte Como si acabaras De reprobar un examen De acuerdo Ah y otra cosa No tienes que llamar a Shinchan De forma tan formal Como Hakamichi O representante del grupo Todo el tiempo Solo llamarla a Shinchan Ah jaja Bueno Puede que eso sea demasiado casual Tal vez Shizune Sería más apropiado Shizune Shizune está bien Je Está bien Eso era bastante fácil para mí Me siento mucho más tranquilo Además parecen amigables Así que me siento como un idiota Por haber Estado tan preocupado antes Especialmente por Shizune Quien supuse Sería toda la seriedad de trabajo Seriedad y trabajo Bueno Ella todavía me da esa idea Solo que un poco menos supongo Eh oh cierto No hemos ni tocado el trabajo Debemos empezar Ahora Oh si Shinchan se enojará La tarea también es un poco larga Así que deberíamos empezar ahora Si queremos terminar Antes del final de clase Guajaja Eso también Shizune Nos mira con dueza e impaciencia No necesito saber lenguaje de señas Para entender eso Ah en plan de Por favor Está bien Está bien Entiendo el mensaje Je Después de clase Podemos pasear por los jardines juntos Ay un bonito día Oye Ah Hoy es un bonito día ¿De acuerdo? A decir verdad La tarea es muy difícil de realizar Combinado aspectos de ser Tanto complicada ¿Cómo? A decir verdad La tarea es muy difícil de realizar Combinado aspectos de ser Tanto complicada Como innecesariamente larga Aún así la terminamos unos minutos antes Que el resto del salón A pesar de nuestro inicio Tardio Shizune y Misa son realmente capaces Sin embargo Son bastante Diferentes Son Son bastante diferentes La representante del grupo Es tan tranquila Y profesional Como se ve Mientras que Misa Es mucho más juguetona Y candorosa Uy juguetona Sin mencionar que se diste con facilidad Siendo honesto Ellos hicieron la mayor parte del trabajo Me siento culpable de ello La torre de Locke suena señalando el final del periodo Tiempo para el almuerzo Sin saber que otra cosa Hacer Sigo a Misa Que me llamo con las señas Para que vaya al corredor Y bajen las escaleras Ehm ¿Puedo hacer una cosa gente? Bueno gente Lo voy a dejar por aquí Ehm Si lo voy a dejar por aquí Y Vamos a guardar Vamos a crear un nuevo estado Pero eso guarda con éxito Ah vale Ahora si doy a cargar Me cargaría esta parte muy bien Ahora el historial ¿Qué me pone? ¿El historial qué es? Ehm Sin saber Vale Todo esto es lo que estamos hablando Ah me mola Me mola Moda auto Moda rápido Historial Mostrar imagen Mola 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 Me está gustando gente Tiempo de juego 28 minutillos Aunque a lo mejor En el vídeo veis un poquito Menos minutos Pero poco más Bueno gente Espero que os haya gustado Ehm Este gran juego Que por cierto Me está gustando Y Voy a ver como Como Lo Como dais la bienvenida A este gran juego A este gran A esta gran novela Ociosa Creo que era Si Me acabo de quemar con un mechero A esa gran novela ociosa Si no se porque Que hago con un mechero en la mano A ver Lo siento Y bueno gente Estoy gritando a las 12 Ay Son las 12 de la noche Ala Se me ha pasado todo rápido Bueno gente Simplemente tengo Y voy a hablar un poco más despacio Porque a lo mejor Me mata mi familia Ehm Bueno Espero que os haya gustado Like, suscribiros Si queréis más Compartidlo Ayudaré muchísimo Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego